¡Ándale! Es un ritmo sabrosón Que se baila con el cito De la mamba y el lanzón Es un ritmo sabrosón Que se baila con el cito De la mamba y el lanzón Ay, tielín, tielín, tielín Ay, colón, colón, colón Qué bonito, qué bonita La ciudad de Don Simón Ay, tielín, tielín, tielín Ay, colón, colón, colón Qué bonita, qué bonita La ciudad de Don Simón Música 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 Gracias.